Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world ¿Ahora qué? ¿Empieza el acto 2 o algo así? ¿Qué mierda? ¡Es tú! ¿Dónde has estado? ¿Sabes que el circo no está en la ciudad? Es el circo de papá Dice que vamos a ser la mayor cosa de la vida Excepto que siempre dice cosas así Y luego algo va mal Y Vincenzo es mi real padre Tenemos que ir a hablar con él They're so happy There aren't any pictures of the bad times These were in the basement She only takes them out when Daddy's living with us You know, in stories Where the little girl is really a princess And her parents aren't really her parents Does she still get to see them? Pobre chiquilla Me recuerda a la de los mundos de Coraline Y la... La chica esta La niña Oh no! Es una noticia de evidio Daddy dice que va a pagar todas las billes Cuando el circo es un gran acento Y ahora que? Y ahora que? Y ahora que? Acto 2 el regreso de la hija prodiga LOL Vale LOL Estimada Gilda Escribo un motivo de su carta acerca de mi hija Doroti No está loca Tiene una imaginación muy desarrollada Muchas niñas fingen tener un amigo invisible Debería oír algunas de las conversaciones filosóficas que mantiene En realidad solo piensa en voz alta Adentro que Iris saliese de casa al 22 de la noche Pero es culpa mía Podría haberse escapado incluso si yo hubiese estado Estoy segura de que conoce a otros niños que se escapan de sus casas He tenido una larga charla con ella y me ha prometido que a partir de ahora se portará bien Además he bloqueado su ruta de escape Por favor no se lleve a mi hija Y a lo único que evita que me vuelva loca Que evita que me vuelva loca Joder Por eso quito su ruta de escape LOL Que LOL todo tío No creo que te mantendrán No creo que te mantendrán Tienes que ir a través de las sombras Creo que lo hemos visto Interesting underwater Por aquí no se puede Que mal Me he muerto Pero no era así Vale, vale, ya está Lol, ese es el circo Eh, me dicen Me dicen en serio que me he caído Pero que coño, aquí, que hay aquí, tío Vale, que eso está cortado Justo ahí Tío, no sé ni como coño me he caído Tío, este circo es muy raro Pero habrá que subir ahí Que circo más extraño, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Es una gran noche, la gente está muy emocionada. Tienes que darles el dinero. ¿Qué? Estamos vendidos. No me pagas. Tengo el dinero, estamos vendidos. Tienes que tenerlo antes de la show. Incluso si no, no puedo performar aquí. Tu circo es un desastre. Está se juntando. Tu show de la princesa sobre la princesa está perdiendo la princesa. Tu perdiste tu balón de caldo. ¿Y dónde te ganaste ese pirata? Es un pedazo de pedazón. Come on, Vincenzo, es el día de abril. Hay siempre unos rincos para arreglar. Oh, soy aún muerto. Ay, papá. Él siempre dice que está bien. Pero esos gangsters realmente le asustan. Tenemos que arreglar el circo. Así que el papá estará seguro. Vamos, es de esta manera. ¿Por cuál empiezo? Mira, por ahí hay un recuerdo. Por aquí no se puede ir ni de coña, ¿no? No. Vale, por fin hemos llegado. Después de años luz. ¿A qué es una mierda? Ah, otro fusible. No. Por favor, dime que lo hemos cogido. Vale, sí, lo hemos cogido. ¿Y hacia dónde vamos? El barco pirata. ¿Y por aquí? ¿Qué hay? Una atracción, la primera. Mira, ahí está el balón. Se fue snagged, así que no pueden sacarlo. Pero nadie puede salir ahí para encargarlo. Espero que alguien no le pagó atención cuando estaba sacándolo. ¡Un carasol! Creo que puedo hacerlo. ¿Tienes algún luminario? Tengo uno. ¿Tengo más? Creo que necesitamos un par de más. Aquí hay uno. Ah, ya tenemos uno. Creo que puedo encargarlo ahora. Creo que vas a tener un par de más de más. Lo siento. ¡Giddyup, por si! ¡Yeehá! ¡Uy! Lo siento, ¿me estaba en camino? Venga. ¡No! ¡Qué mal! ¡Hostias! ¡Me he salido, tío! Vale, vale, ya sé lo que hay que hacer ¿Estás bien ahí? ¿Necesitas alguna ayuda? ¡Aquí, salga en esto! Creo que necesitas trabajar ese becan ¿Cómo funciona esto? Vale Ahí va, mira ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me cago en ti! ¡Ah, vale, vale! Que se puede subir desde aquí Me está gustando mucho esto Este juego, la verdad O sea, estoy un poco manqueando Pero es entretenido Vale, ya está Cinco, diez fusibles Madre, cómo se subía Aquí, ¿no? Vale ¡No! ¡Me caí, tío! Ah, mira Empezamos justo aquí Aquí tiene que haber algo Mira, un recuerdo Si no Si no, no sé Para qué era esto Entonces Bueno ¿Ha aparecido Ver algo ahí? No No me he dejado nada Vale 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 ¡Vale, el globo ya ¡Ay, mira, mira! ¡Eso fue increíble! ¡Eso esperaba que pudiera hacerlo! ¿Me enseñarás algún día? No sé si podéis ver Espérate Que voy a salir de aquí Ahí justamente Abajo de las escaleras Había esto ¿Por ahí se podrá subir? No creo Lo que pasa es que Vale ¿Qué más? Subir otra vez por ahí Mira, lo voy a dejar por ahora Si tenemos bastantes fusibles Ya lo cogeremos Vamos a ver ahora La siguiente atracción A no ser que se coja ahí ahora Esto de aquí ¿Esta es una atracción nueva? No, pero esta sí Ah, es cuando le pegaron a su padre Tío, que trauma, ¿no? Qué mal A ver, déjame subir Qué mal Ay, Dios mío De mi vida Ahora Cuando le pegas a una hostia Subo Vale, ya está Seis de quince Subfusibles Vale Y por aquí ¿A dónde voy? Ah, vale, ahí Vamos a ver Qué hay aquí ¿Qué atracción es esta, tío? Ah, me tengo que meter en el papel La princesa Subtítico Subtítico ¡Suscríbete al canal!